Castillo fue agredido en la cárcel en un acto de violencia del que no se tienen muchos detalles. Así lo denunció este jueves la activista Anamely Ramos. Dice, llamaron de la prisión para decir que cuatro presos encuadrillaron a Michael y hasta le sacaron sangre. Un tal Bemba y otros. Traten de que a Michael no le pase nada, escribió Ramos en la red social X. La miembro del movimiento San Isidro exigió que Michael llame para escuchar de su propia voz que está bien. Recordemos que en el 2022 Michael Osorbo fue sancionado a nueve años de privación de libertad por sus puestos actos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Atentados, resistencia y desórdenes públicos. Desde entonces, huelgas de hambre, protestas cívicas desde la cárcel han sido reprimidas hasta con las golpizas de otros presos. Esperemos que no sea nada. Señora, la académica y activista cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida. Era arbitrariamente hoy por la mañana cuando se dirigía de Matanzas a La Habana. Así lo denunció su hija en redes sociales. Una breve publicación en el perfil de Facebook de la destacada profesora, aparentemente escrita por su hija Cecilia Borroto López, expresa, soy la hija de Alina Bárbara López, escribo este comunicado para informar que mi mamá fue detenida en el punto de control del puente de vacuna y agua mientras se dirigía a La Habana. Solo me pudo decir eso y que me llamaría en unos minutos. No lo hizo, así que esperé 30 minutos y la comencé a llamar nuevamente y no me responde el móvil. La tenían incomunicada y privada de su libertad, que ya le fue devuelta después que tuvo que pagar una multa que le impusieron, señaló. Señores, una cubana paciente de VIH que lleva 12 años viviendo en la calle, ahora el régimen le impide poner un letrero que solo dice, simplemente dice, no tengo comida. Vean. Mira, es paciente de SIDA, tiene un cartel puesto que no tiene donde comer, la mandaron a quitar el cartel, no tengo comida, vivo en la calle, estoy muy mal, le voy a regalar algo de dinero porque me da hasta pena verla así. Pero ella tenía su cartel puesto ahí que decía, vivo en la calle, tengo SIDA, no tengo comida, nadie se ocupa de mí. Y no la hacen casi, encima la mandaron a quitar el cartel y que se fuera de ahí. Fíjate cómo es esto aquí, ¿te das cuenta? ¿Dónde tú vives? No, yo vivo en la calle, llevo 8 años en la calle, voy a cumplir 18 años con el SIDA, no me han resuelto nada, todo se ha quedado en parada, lo mismo aquí en La Habana que en Olvín. Y encima te quitaron, te dijeron que no podías poner el cartel ahí. Yo no puedo poner el cartel aquí, en lo que es esta zona de aquí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces me quitaron la chequera también en Olvín, yo tengo chequera, yo tengo módulos, yo tengo nada. También nos llega la noticia de que la dictadura encarceló injustamente a la madre cubana, Madeleine B. Hernández Mesa, quien estaba siendo acusada, injustamente, de presunta estafa en la venta de productos de la plataforma Chain. La joven ha sido denunciada por una pareja y el padre de uno de ellos por presuntamente no devolver un dinero en un procedimiento en el que ella misma demostró con pruebas su inocencia. La madre cubana tiene una niña de 4 años y además de eso está en periodo de gestación. La fiscalía propuso una pena de 12 años, resultando finalmente en una sentencia de 5 años de trabajo, correccional con internamiento. Ayer fue encarcelada tras el engaño de una citación. Le dijeron que fuera la policía para atender una citación y era para dejarla presa. Veamos parte de la directa realizada por esta mujer al primer secretario del partido en Matanzas. ¿Dónde está la justicia que dicen que hay en este país? Díaz Canel, yo estoy segura que tú no te enteras ni de la mitad de las cosas que pasan aquí en Jaguay Grande. Segura estoy que tú no te enteras. Porque la fiscal Eliana y Héctor Calderón, que es la que tiene que velar por las ilegalidades o por los errores que cometan la instrucción, no lo hizo. Los aceptó todos. Todos los aceptó. ¿Y dónde está la justicia esa que dicen aquí que hay? Que son justos, que hacen lo que dice la ley. No, la ley aquí la usan a conveniencia. Por amistad, por soborno, a conveniencia. Otra mala noticia para los cubanos. Se deben agravar los problemas de los apagones en Cuba con la partida de otra de las centrales eléctricas flotantes que Cuba le tenía arrendada a Turquía. Se trata de una de las seis patanas de Karen Dennis Holding, empresa turca que ayuda a mitigar el déficit eléctrico en Cuba. Esta partió el miércoles desde la Bahía de La Habana hacia Guyana, país que enfrenta también una crisis energética. Se espera que la barcaza llegue a la nación sudamericana dentro de dos semanas. Lo que quiere decir que no importa, desde ahora ya habrá problemas de electricidad. En comparando a la red nacional, esta plataforma ayudaba a Cuba con unos 36 megawatts de electricidad, que solo quedan ahora en operación cinco de las ocho embarcaciones de Karadenis que llegaron a estar funcionando en la isla. Después del arribo de la primera en el 2019. Así que eran pocos los males, llovió de nuevo. Y desde Santi Espíritu, una jovencita jinetera cubana cuenta en cámara cómo tiene que vender su cuerpo para poder alimentar a su hija de solo dos añitos. Terrible testimonio, vean ustedes. Tengo una niña de un año y dos meses. En la vida real vendo mi cuerpo para poderle dar su comida, comprarle yogur. Terminé mi estudio. Estudié en la escuela de higiene y epidemiología. Pero no puedo trabajar en contra de vetores porque el dinero no me da. Trabajaría pero no me diera mensualmente, no me diera porque son tres mil pesos pico y lo que gano no me da para los gastos de mi hija, para los pampers, para el yogur, para todo lo que le hace falta a mi hija. Esta es la única vía más fácil de ganar bastante o menos dinero para poderle comprar los pampers a mi hija, poderle comprar la comida que le hace falta, poderla alimentarme yo porque no cuento con el padre. Yo no he sabido más nada de él. El único que está en este momento al lado mío es mi hermano. Que más o menos, más o menos me ayuda. Pero el padre mío no me ayuda en nada. Bueno, hay veces que lo que yo le digo me dan tres mil, cinco mil. El que estamos apretando me da dos mil quinientos. ¿Qué cosas son tres mil pesos? Tres mil pesos los tengo yo en estos momentos y ya salí a la calle y los gasté yo. No va para nada, ni cinco mil. Esta situación está muy dura, los medicamentos ni aparecen. Cuando estoy con un cliente digo esto es por mi hija y cierro los ojos y lo hago por mi hija. Terrible situación, pero es la situación de muchos jóvenes en la isla. Por ejemplo, el activista Silvio Portal nos muestra el caso de un adolescente que vive abandonado en las calles de La Habana. Vean. La necesidad del sistema, miren esto. Un jovencito, un mundo, en un lugar que es desagradable, miren esto. Algo que es increíble, miren para él. Yo si puedo cortar con cara, voy a poner con mi intuición. El sol de la vida humana, para que vean el mundo entero, la necesidad del pueblo de Cuba. Lo que realmente hablan ellos, de los Estados Unidos, cosas que están sucediendo en la isla de Cuba. Esta bandera que está aquí, esta bandera que está allí. Para que vean el mundo, la necesidad del cubano, hasta un vivo para alguien. Esto es cosa delirante de lo que realmente se ve a diario en la isla de Cuba. Hablemos ahora de los cocheros cubanos. Ellos dicen que pasan las de Caín buscando alimento para los animales, pero que además tienen que cuidarlos de pobre manera, porque siempre los están velando para robárselos, para matarlos, para comérselos. Vean ustedes. Tú te pasas la vida entera. No puedes salir a una actividad, no puedes ir a una fiesta, porque tienes que cuidar el caballo, porque si no se lo llevan. Es un sacrificio grande. Todos los días tienes que estar velando el caballo. Un caballo que te costó 70 mil, 80 mil, 100 mil, 150 mil pesos un caballo. Y te lo llevan. Con el sudor de tu frente que tú has luchado la vida entera para comprarle esa animalía. Para resolver un problema de la población de transporte. Pero a veces, mira, a veces yo me opongo cosas que no es... Que son cosas. Que, mira, el otro día yo fui al parque, nada más que darle... Yo no estaba trabajando ni nada, porque fui al parque, para que nada más darle agua a ese caballo, ya por eso me pegó una multa de 500 pasajos, porque... Si yo no estoy trabajando ni estamos... Si no estoy trabajando... De todo tamaño. Yo no estoy de acuerdo con los 10 pesos, porque no alcanza. Para comprarle la mía al caballo, porque la herradura... Valen 500. Ponerlo tú a usted, no vale 1.000. El saco de un saco de hierba vale 150, 100 pesos. Y con 10 pesos no alcanza para nada. Tú le haces un caballo... Un caballo que rinda. 1.000, 1.500 pesos por ahí. Pero cuando tú haces los 1.000 pesos, que tú saques el costo de la mierda, que tú saques el costo de la hierba, la herradura, los clavos... Lo que te queda es para un par de libres boniatos, si acaso una libra roja, ya no te queda para nada. Un incendio desatado en las proximidades del morro de La Habana ha generado preocupación en la población porque llenó de humo el malecón habanero. La de Sumareda, que se elevó desde la zona afectada, ha cubierto la histórica fortaleza colonial y se ha extendido hacia la ciudad. Alcanzando incluso el malecón habanero, como les digo. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el origen del incendio, imágenes captadas por el medio independiente 14 y medio muestran que el fuego comenzó en una zona de maleza cercana al complejo Morro Cabaña. La columna de humo, visible desde varios puntos de la ciudad, ha despertado la curiosidad de muchos que incluso se han acercado para ver de dónde procede. Veamos ahora a Gaby. Esta es una cubana que vive en Canadá y nos cuenta las preguntas que siempre le hacen los canadienses. Como la recurrente de que en Cuba hay rubios. Vean ustedes. Soy una cubana viviendo en Canadá y por supuesto que todo el mundo me pregunta cómo puedo vivir con tanto frío. Soy una cubana viviendo en Canadá y claro que sé cuál es la tienda que vende malanga y yuca. Soy una cubana viviendo en Canadá y sí, cada vez que vuelvo a Cuba me dicen, niña, pero qué blanca tú estás. Soy una cubana viviendo en Canadá y cada vez que alguien sabe que soy cubana me dice, pero en Cuba hay rubios. Soy una cubana viviendo en Canadá y por supuesto que tuve que neutralizar mi acento un poco más para que los latinos me entendieran. Soy una cubana viviendo en Canadá y sí, me gusta más el invierno que el verano en este país porque no tengo la playa de mi Cuba bella. Hacemos una pausa y a regresar. El estado en que se encuentra la playa de Bocasiega, una de las playas que extraña está cubana en Canadá. Un lugar turístico de ayer que ahora es un pueblo embrujado, una ciudad abandonada. Ya volvemos aquí en Mega TV donde se decide la política.